Último enfrentamiento para lo que es esta primera parte de la fase regular del Valorant Champions. Le damos la bienvenida a Kevito en la mesa de análisis. Y vamos a arrancar con el duelo que tenemos por delante, EDG en contra de Foot. La escuadra china en contra de MA. Un EDG que creo que ha tenido dos versiones a lo largo del año. Un 2024 que en lo que es la liga china siempre consigue ganar los títulos. Pero a nivel internacional esos resultados no le estaba llegando Kevon. No sé, no sé, no sé cómo van a llegar acá. No sé si nos van a mostrar ese equipo que realmente me gustaría. Porque, a ver, seamos sinceros, los demás equipos chinos creo que ya han demostrado que tienen lo necesario. Y, man, si terminas como primer lugar debe ser por algo. Sí, yo siento que hay como una cuestión un poco de paternidad de EDG respecto a otros equipos chinos que los respetan un montón. Algo que me parece que parecía un poco con Crew en un momento en la etapa de BCL. En donde era como, ok, es el gran monstruo. El final boss. El final boss es complicado y EDG hace respetar esa situación de paternidad que resuelve muy bien incluso en series que son largas. Cuando las series se ponen largas es como que la presión la manejan súper bien en ese sentido. Y el estilo que tienen lo hacen funcionar en China. Los conocen muy bien. A veces son un poquito más sueltos las composiciones respecto a otros equipos también. Eso es una de las flexibilidades que tiene que me parece que son importantes. Y, por sobre todo, las cosas tienen experiencia. Realmente tienen experiencia. Están desde siempre. Están participando en eventos internacionales desde siempre. Están lentamente consiguiendo algunos de los resultados. Y, como mencionaban localmente, se quedan con todo. La pregunta es, ¿podrá ahora en Champions dar ese salto? Porque si consideramos el Master Shanghai, en donde llegaban como ese primer seed, se saltaban toda la fase regular, no conseguían ninguna victoria. Y, de hecho, creo que no conseguían ningún mapa. O sea, fue realmente una participación incómoda desde casa. Y quedan un poco con esa sensación. Y lo veíamos en el video. De que antes siempre venían como underdogs. Y terminaban teniendo algunos resultados y siendo la sorpresa. Pero cuando vienen con un poco como favoritos de que estamos en casa, tal vez la presión les cayó encima y no lograron performear. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Hay gente que la bufea y hay gente que la nerfea justo al estar en casa. Y tanta presión encima. Y, sobre todo, la expectativa sobre este señor que estamos viendo en pantalla, el buen Cancana. Pudo haber sido demasiado. ¿Sabes cuál es el detalle? Y volvemos al tema, ¿no? Billy Billy ya te mostró de repente. Ha sido un juego muy interesante. De repente, Tracy ya te sacó una victoria internacional en su primera participación. De repente, Fon Plus estuvo otra vez a nada de ganar la Heretics, que llegó a finales de Shanghái. Así que ya comienza un poquito la presión de, a ver. Te toca a ti, DJ. Ya te toca, ya te toca. O sea, eres primer lugar. Y es un reto interesante en contra de fútbol el día de hoy. Personalmente, de la parte china, a mí me gusta más FPX como equipo. Si tengo que elegir qué equipo me representa un poco más o el estilo de juego que tiene. No, 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 no. Pero con EDG siento que tienen las herramientas para hacerlo, tienen la experiencia. Fueron adaptando cosas, fueron cambiando roles, buscando cómo tratar de resolver la situación. Eso estuvo altos y bajos dentro de la misma liga china, en donde no obtenían los mejores resultados. Terminaban ganando lo que era la liga, pero tal vez en el medio había alguna que otra derrota, que era algo que no tenían normalmente en esa liga china. Y a través de todos esos eventos, llegar a los internacionales, ir mejorando lentamente. Estás en Champions, ahora es el momento en el cual, ok, todos esos cambios y mejoras que hiciste durante el año tienen que funcionar ahora, porque si no funcionan ahora, va a traer bien. Hablando también de uno de los cambios que termina de realizar la escuadra de EDG es alrededor de Simón, que ahora sí le toca salir a demostrar a nuestro pana Simón alrededor de este EDG, que está buscando esa Viteria Internacional, que se quedaba con ganas de mucho más luego del Master Shanghai, y que sabemos que en Champions del año pasado logró tener un buen papel, colocar los reflectores encima de sí, y que Can Can es esta superestrella, que a pesar de que tal vez las cosas se vuelvan un poco más difíciles para la escuadra de Dark Gaming, logra performear, pero ahora necesita que todo el equipo también esté trabajando alrededor de eso. Sí, ya no podemos, y creo que a nivel general en Valorantía es... Para ningún equipo, ¿eh? Sí, sí, sobre todo. No pueden ser dependientes de... Ese es el detalle, ¿no? Ya pasamos de esa etapa del Valorant donde, ah, es el equipo de este tipo que se hace 40 kills, y ya, ¿no? Ganan todos. No, no, ya pasamos de eso, y es mucho más fácil. Y me gusta, me gusta que no dependan de solamente una persona, pero pues quítenle la dependencia a Can Can. No, no, absolutamente. Es como que está bueno que tengas en el equipo... Una superestrella. Claro, la persona que puede llegar a tener esos mapas de 40 bajas y que son muy, muy complicados de resolver, pero tu plan de juego no puede ser, ok, go kill. No puede ser ese tu plan de juego, y eso me parece súper importante, y es una de las cosas que DG, en las que fue, me parece que rotando, ¿no? También buscando esos cambios. Del otro lado tenemos un FUT, que algo que caracteriza, me parece, que a estas dos escuadras el día de hoy es el Firepower altísimo. Sabemos lo que hacen los turcos, sabemos esos nombres que hay en ese equipo, son todos tremendos en Firepower. Los chinos hay que respetarlos también, por eso, insisto, para mí mecánicamente, China y Pacific son las regiones que más duro pegan. ¿Cómo nos hicieron sufrir? También esos muchachitos en Shanghai, no recuerdo, no muy buenos en contra de Leviathan, un FUT porque sabemos que a nivel de PE se maneja bastante bien, y una de las cosas curiosas que también de repente sucede fue en la Liga de MMA, es esa alergia al tercer mapa. Es un FUT porque te ganan con un 2 a 0, y también de repente marcadores que se van con contundencia, o perdemos 2 a 0. No hay puntos medios, no hay grises. No hay grises, no hay grises. O sea, vemos el primer mapa y ya está. Y ya está, ya se pueden dormir. No, no se vayan a dormir, dormir es para débiles. No, pero en pocas palabras, aquí quiero ver si se repite. Y sobre todo ahí siento que sí se va a repetir, sabiendo que también y DJ es mucho un equipo, no sé si la palabra es emocional, pero tú lo dijiste, va a ser un juego mucho de mira, va a ser un juego mucho de pegue, mucho de estarse buscando, va a ser fiesta, va a ser mucha fiesta acá. Y no sé si FUT esté al nivel de la rapidez que puede traer China, que prácticamente se la pasa en casa con otros 3 hermanitos que juegan igualmente muy violentos y muy a estarse aventando todo contra todo. Sí, me parece que ahí los EOPIC pueden llegar a ser un problema muy, muy grande. Los equipos, si entras en ese círculo, puede pasar cualquier cosa. Pero siento que FUT también tiene del otro lado, es como, ok, están jugando con equipos de MEA que tienen muy buenas micros en general, que pueden armar estructuras dentro del partido perfectamente. Ahí es donde tienen que sacar la ventaja, porque además igual los turcos tienen muchísima, mira, todos ellos a Takatán es tremendo, Sinet, bueno, sabemos campeón del mundo. Mi compa el Sinet. Fue evolucionando, el pana el Sinet, exactamente. Y ahí me parece que eso tiene que funcionar. Y cuando, lo hemos visto también en Shanghai, lo hemos visto contra otro tipo de equipos, y cuando su plan de juego funciona, son un gran equipo. Cuando Mr. Falling puede dirigir la situación y no empiezan a pasar cosas extrañas, cuando el equipo funciona, funciona muy bien. El problema es cuando los empiezan a autorizar un poco, cuando tienen que empezar a hacer las modificaciones dentro de la misma partida, la adaptación. Ahí me parece que es donde cuesta un poquito más. Cuando el Sinet también queda en una posición incómoda, porque hay muchas veces en que las rondas por parte de FUT, o es empezamos a jugar en conjunto y Sinet está acompañado y vamos a generar como un avance, o juegan separado y se complica. Pero muchachos, es momento de arrancar con el segundo enfrentamiento. CONCURSO FUT eSports EDWOOD GAMING EDG en contra de FUT entonces el equipo que gane acá esta serie al mejor de tres estará batallando en contra de G2 por el pase a playoff y el equipo que pierda de enfrentarse en una serie de eliminación en contra de Paper Rex, todos los caminos prometen un poquito de violencia para los equipos, debo decir llega la selección y bloqueo de mapas por parte de Omni, vamos a arrancar con un loto por parte de FUT interesante sabiendo que a ver, obviamente a nivel ligas regionales prácticamente los dos tienen un sesenta y tantos por ciento de victoria llegan iguales mapa muy interesante que FUT lo haya permitido porque prácticamente no se los vimos en este stage número dos así que eso va a ser algo a destacar y el Sunset pues mira, de mínimo creo que puede beneficiarle en cierto momento a China pero sabes, basarse en los stats con las ligas regionales es medio complicado ya cuando te chocas a regiones es otra cosa es cierto pero me parece que podemos llegar a tomar algunos de los elementos como por ejemplo las composiciones que terminan utilizando o sea, terminó usando EG, terminó utilizando CLOB la última vez lo jugó la última vez lo ganó 13-10 con lo justo creo que para eso sirve concuerdo totalmente con vos que como en liga regional es difícil evaluar que cómo es la performance que tan fuerte es un mapa sí, pero hay incluso del lado de FUT por ejemplo cómo tenés el Sunset sabemos que el Sunset de Reddix es muy bueno y teniendo una performance dejándolo abierto y jugando entre esos equipos decís ok, tienen confianza o no es un mapa es súper difícil extrapolar de ese punto a lo que son las ligas internacionales pero ves un poco las composiciones las composiciones viendo también las bots te marcan un poco el estilo que tratan de tomar los equipos y son más agresivos y juegan un poco más pasivos lo mencionaba Josh como entender a qué juega el otro y en base a lo que juega qué herramientas tengo de qué herramientas dispongo para poder anularlos y justamente la Club exactamente tenemos ya lo que son las composiciones Edward Gaming que no presenta cambios va a estar jugando con Club alrededor también de la Neon y ese Bridge me gusta mucho la combinación de Bridge y Neon para el momento de estar limpiando ángulos y acompañar esa velocidad por parte de Club del lado de FUT tenemos ahí el doble controlador con un Cinete desde JET esa implementación de la Fate justo en este último mapa que acaban de hacer ese mapa pasado prácticamente que jugaron en sus regiones funcionó mucho así que me gusta que la mantengan contra los turcos contra una composición rara es raro estar jugando es muy raro estar jugando contra la Jecha lo vimos que lo trajo Paper Rex de cualquier manera pero hay que adaptarse a eso muchachos es momento de arrancar entonces con el enfrentamiento y para eso nos vamos a las voces de Ulises y de Mitzu ya estamos con todo preparado para ir con el partido FUT contra EDG EMEA contra China Mitzu como siempre un placer compartir el micro contigo el placer es mío querido compañero y creo que el día de hoy quiero pelear el día de hoy voy con Edward Gaming tú con FUT el día de hoy quiero pelear así que vamos a pelear que es horario medio raro medio dudoso es primera vez que me toca en este horario es verdad es tu primerita vez en el segundo partido sí para mí ayer fue mi primerita vez en el primer partido es que yo siempre veo que en el segundo partido ustedes tres se vuelven locos o sea empiezan a decir sí empiezan a ser como más filósofos o sea ya llega un punto de filosofía extrema entonces yo creo que irá disminuyendo con el tiempo porque al final nos vamos adaptando ya al horario y lo estamos acostumbrando pero no piquen vamos a ver que nos tiene ya preparado no piquen viendo Edward Gaming no puedo parar de pensar en cosas de One Piece y en mi cabeza viene Edward Weebel el hijo de Shirohige yo sé que no has visto One Piece pero tienes que verla he visto como 10 capítulos entonces me pillas pero sirve la referencia por ahora ya empezamos el partido bastante rápido de la ronda de pistolas también con una entrada que no se demora por el lado de Dark Gaming ya han plantado a la Spike ni siquiera le importó todo el serve que tenía G2J con esos cables nada lo pasaron de largo y al final encontraron ese plantado a la Spike Put se ve obligada a hacer una retoma y están los 5 ya preparados Can Can aguanta en el ángulo superior cuidado saca el estudo la paranoia que era buena le hacen retro la apertura de Finet llegó Charles Middinton para subir la primera no voy rápido para acabar con G2J se desfila rápido Can Can quiere se posiciona rápido Mr. Falling que responde Finet con una más se quedan en un dos palamos consigue la kicker y es Smoggy desde fuera con una Frenzy quien la intenta apir al frente el emérito el rey la intentó ¡oh! Clutch en uno para dos con la Frenzy que barbaridad de Smoggy ha salvado la ronda en el último instante para poner el 1-0 en el marcador y el 1 en contra de dos fue una locura estuvo al borde literalmente yo vi una muy buena propuesta de FUD sobre todo al principio cuando queríamos hacer la retoma empezamos como a abrazar casi casi cada costado cada esquina que tenía el norquén empezamos a comer todos los alrededores y los teníamos encerrados pero en el 1 en contra de dos Smoggy encuentra muy buen ángulo con las tres eliminaciones así que se lleva la ronda de pistolas obligando a FUD claramente a tener menos armamento una vez más empezando en este sitio de ART qué locura convertir esa ronda es súper importante es una palabrida porque encima Zined estaba abierto en el ángulo le consigue sorprender pese a que Zined podía reaccionar y disparar antes porque estaba pegado al muro y encima también remata al segundo jugador que intentaba buscar este diffuse vamos a ver porque ahora se complica un poco y DG parte con la ventaja ya vemos como Zined tiene que retroceder con este Hando en la mano preparado y pensando ya más en la siguiente ronda que en esta que estamos actualmente mucha calma en DG que ya lo decíamos ha evolucionado mucho su juego ya no los vemos tan agresivos como lo eran antes sigue manteniendo obviamente ese estilo que pertenece a la región china pero son un equipo más reformado más serio más lento en muchas ocasiones en este ataque y lo estamos viendo ahora que afrontan esta ronda ante una Echo con mucha seriedad Escapa Zined combina 65 puntos de vida que le quedan Sheriff en mano y a ver que ingenia ahora porque es una situación complicada es una ronda fácil para DG solamente quedaba Zined en ese sitio de C estaba completamente a la retoma pero Zined como que quería hacer un poco de estragos quería hacer un poco de resistencia en contra de Barkemi para evitar ese plantado a la Spike pero no encuentra ni siquiera un punto de daño ni siquiera un rasguño en contra de los de ADG así que van a encontrar también el plantado a la Spike por añadidura Smuggy es el único que está utilizando la Sheriff y que por ahora va a acompañar a Kankang a hacer esa apertura que lo hace perfecto con la réplica con la falla sísmica perdón Chicho Chicho conseguía otra baja de todas formas en contra de Mr. Falling que no tenía ni razón de ser en ese intento de lurkeo y ahora solamente queda Yetuige y Atacaptan que no tienen nada más que Sheriff ya están jugando modo Exit y muy tentada a picar también a Smuggy que solamente tiene una Sheriff sería bastante bueno que consiguiera estas eliminaciones porque esa definitiva es súper fuerte solamente es bueno para uno pero le termina dando dos puntos de esa definitiva para tener el no morir el resto se va a quedar con su armamento Bulldog y la Guardian 2 a 0 además cae para lurke 2 a 0 era de esperar nos llevemos ahora a la primera full bay para el conjunto de foot el único que su economía está un poco dañada va a ser Zinnet apostó por comprar una Sheriff el único que portaba un arma con un poquito más de calibre que esa Classic y eso pues podría afectar la hora en tener que jugar con chaleco ligero o prescindir de alguna de sus utilidades la apuesta por parte de Zinnet es clara el chaleco completo no me lo quito de encima pero sí que va a prescindir de utilizar borrascas y el vendaval va a gozar solo del dash es verdad y lo que cuesta una Sheriff tengo tengo muchos recuerdos cuando no compran la ráfaga ascendente y el dash cuando estaban en el abyss porque ¿cuántas veces hemos visto que no compran el Amtrak para para dachar en el abyss y cometer esos errores? no sé me viene el pensamiento intrusivo pero aquí no tiene muchas complicaciones y sobre todo con esa primera eliminación le va a dar mucha solvencia la escuadra de foot tres bajas va para la cuarta también estaba completamente revelado ¿qué fue eso? ¿cómo estaban revelados ahí? se había comido el cable fueron los cables sí, sí los dos cables que se han comido fueron como tres cuadras revelados el cable no salió en ningún momento y eso fue un error garrafal que le cuesta dar gaming esta situación que los deja en ventaja numérica clara foot tiene el doble de jugadores ahora mismo y un J2J que una vez más vuelve a mostrar sus dotes individualmente es una absoluta barbaridad y si encima le sumamos el punto extra de que actualmente cumple con sus dotes de centinela uno de los mejores en este rol sin lugar a dudas obviamente decir que es el mejor centinela en EMEA es difícil porque al Fire competía en ese mismo rol siendo de su misma nacionalidad también lo hace Benji Fishi son dos jugadores de mucho nivel Giro ahora se suma también en esa dupla pero J2J no tienen nada que envidiarle a todos estos es un grandísimo jugador la verdad es que da miedo foot creo que es un equipo que para el resto de regiones es muy infravalorado y lo entiendo completamente entiendo que al final internacionalmente hablando no han conseguido grandísimos registros sí que han conseguido año pasado un buen registro con un cuarto puesto si no recuerdo mal quinto puesto pero no es suficiente Chicho que va a acabar con la vida de Zined el emérito ha caído vamos a ver cómo lo quiere hacer ahora en un 4 para 5 un conjunto de foot que tiene que replantear la ronda ahora no tengo idea cómo consiguió esa baja tan gratuito la flash era muy buena por parte de Cracks y no sé creo que vi a esto Chicho flasheado pero aún así consigue esa primera iluminación y con la caída de Zined ahora está un poco más complicado y son esas diferencias que me siguen llamando un poco la atención el hecho de que tengan Jet para este mapa también es un factor a considerar o sea la Neon la Raze se otorgan los dominios muy fuertes pero aquí el dominio está mucho más debilitado sin esa carcasa de pinturas sin el electro rebote detalles porque veremos cómo foot se va desarrollando por ahora Jet que está súper comiteado sí falla sísmica y además muchos estúnen en contra del electro rebote que aún así le importa poco a Jet que hay porque se hace valer por dos eliminaciones eso es excelente por parte de Jet que hay sí va a ser un 2 para 3 el que queda resultante Mister Forlín que ha sacado de la ronda y hay que decir que foot ha buscado con un poco la adaptación si bien es cierto que Zined lo estamos viendo que empieza a jugar muy bien con Raze no vamos a engañar a nadie antiguamente no daba una pero últimamente está muy afilado y en otros mapas si lo vemos en este mapa tomó la decisión de apostar por Jet es un agente evaluarte para él cuidado con Chicho que acaba un somónimo y lo curioso es que cambian roles al tener a Zined y es Zined el que va a jugar en Ravel es Zined el que va a jugar en Duna es Zined el que busca la información de forma agresiva y no es el controlador no es el hombre el que se expone en esa situación así que ¿Duna le dicen a Montículo? sí, el Montículo Montículo, Duna ¿cómo quieres llamar? ajá es que nunca nunca lo había escuchado Duna pero está está bueno es como una Duna una Duna de arena sí, sí, sí vemos ella directamente Montículo muy largo Duna me parece más corto por eso he omitido llamarlo Montículo Montículo Duna Duna Duna, Duna Duna ok o sea Duna me gusta más por la película porque suena más épico pero yo le digo a Montículo y seguramente le siga diciendo es que en Las nadie le dice Duna yo digo Duna ya ya lo sé pero es que a mí Montículo hay mucha gente en España también le llama Montículo ok pero es que es muy largo esa tarda tres años uno en Montículo cuando dice Montículo ya te han matado a tres y esos 23 milisegundos van correcto marca la diferencia Duna Montículo marca la diferencia Montículo bueno ya está bien está bien está bien para gustos colores uno a tres el marcador la ronda que se va para Eduard Gaming ese esa respuesta esos dominios están saliendo bastante bien sobre todo con estas respuestas de falla sísmica del electro rebote que están utilizando constantemente la utilidad que le acompaña también Noobar y con la acechadora para confirmar esa información va bastante bien por ahora no tengo idea cómo van a realmente utilizar esa carambola pero tengo muchas dudas la paleta de Cine está muy complicada para defender aquí cayó la noche Cine tiene que retroceder está completamente asediado por utilidades se reposiciona busca un gap en el smog Simón rápidamente que viene a efectuar el plant vemos ya cómo llegan las coberturas apertura que llega Cine que buscaba la cabecita el plant ha sido efectuado y el retail que llega en breves instantes todo el conjunto de fucha está preparado tienta la suerte deja smog y para llevar casi acierto a través del smog el emérito viene ya preparado retornó del exilio y quiere volver a conquistar su corona a ver qué puede hacer Cine Charles Neddington preparado a la apertura Cancana aguantando en el ángulo corto no bode la primera no bode la segunda Cancana y Simón que limpia solo cracks al escape no tiene chance esto va a ser el 4-1 al marcador flawless absoluto y una ronda impecable y esto ya empieza a imponer un poco más las cosas por el lado de los chinos porque además fue una ronda de compras completa en contra de compra completa había un operator por el lado de Cine había cosas con lo que jugar sobre todo había una propuesta y una gran inversión económica por el lado de la defensa de foot pero aún así no tuvo ni lugar de ser ese operator porque lo limpiaron sumamente fácil constantemente esos redominios en el C están siendo factores cruciales se está aprovechando muy bien en Dark Gaming con una vez más falla sísmica delicto de rebote y la sechadora encima que lo tenía completamente flayado o sea no hay mucho que hacer si te ponen toda esa presión en contra con un operator muy complicado para Cine poder performear y poder conseguir eliminaciones en este mapa de Lotus en la defensa precisamente y a esa hora Cancana va a sacar el operator de ataque esto lo hemos visto un millón de veces Cancana es capaz de hacerlo pero con las espaldas creo que creo que ya no veo nada por las espaldas no sé ¿qué espalda? no sé no sé de qué me estás hablando a ver Mr. Palin bueno ¿es Moggy? ¿aló? ¿aló? ¿aló presidente? ¿había algo por las espaldas? ¿hay alguien ahí? ¿hello foot? ¿dónde están mis cancas? en el A me ha contestado cancan dice y estaba literalmente ahí justo se ha pingueado y va World Cup ataca Cancana se lleva la primera crack la segunda ¡qué cracks! 3G para el 5 puntos de vida mano a mano ante Smoggy la Spike en el suelo tiene que cruzar a Rabel a ver qué quiere inventar Smoggy que ahora mismo le están holdeando si le pone una bala entre ceja y ceja en esta distancia podría llevárselo 3, 2, 1 Smoggy que lo puso en 4K 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 5-1 el marcador para IDG nos preguntamos dónde estaban ahí estaban ahí estaban ahí estaban cancan lo sabía ¿qué hizo? necesito ver esa replay por favor de lo que acaba de hacer cracks con esa sheriff ¿qué fue eso? ¿qué fue esa locura? que con Atacaptan hicieron de tenía dos balas una más es no tiene nombre cracks con la sheriff es asqueroso muy bueno es muy bueno cracks es muy bueno con la sheriff es demasiado bueno es demasiado bueno tiene mucho pegue mucho 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 pegue me acuerdo que el año pasado cuando los veía por primera vez a los de foot en un internacional no los había visto tampoco en en regionales la primera persona que me llamaba la atención muchísimo era cracks porque en ese momento foot era tenía menos profundidad digamos en temas de macro era mucho pegue y ahí se le beneficiaba bastante la cosa a cracks que definitivamente sigue estando fino con la sheriff es una locura ver su pop y ver como a los 5 jugadores ahí en su pantalla pero NT con esa ronda de eco se intentó se hizo daño de todas formas le sacamos la operator no sé si le sacamos la operator quizás lo recuperó Smoggy pero se hizo daño económico en contra de Dora Gaming ahora a pesar de eso foot va a poner la primera pausa táctica porque en la defensa estamos muy complicados no importa que saquemos operator no se está pudiendo utilizar esta vez se le daña Dironody pues con esto nos vamos a ir ya directamente a esta séptima ronda y hay que señalar que por parte del conjunto de foot guys su entrenador es uno de los entrenadores de MEA con mayor impacto tras el timeout cambia radicalmente al equipo hace muy buenas adaptaciones sus jugadores hablan muy bien de él así que vamos a ver si internacionalmente se representa así también Pined se va a merendar el stun Pined se va a comer el stun escapa como puede con el Daz le viene Kankan que le viene de cacería apertura donde ya estaba Yetujey para proteger a su bomboncito había tres jugadores ahí esperando a Kankan estaba desquiciado huyendo de esa zona de cascada les tiene muy buena el turn de ronde muy bueno pero aún así Chicho pone la eliminación en contra de Cracks que no puede hacer absolutamente nada cuatro en contra de tres ahora Yetujey marca la diferencia para la defensa tres en contra de dos Nobody y Chicho se van a dar la media vuelta y se dirigen al sitio donde por ahora tiene resistencia por el cable ha sido destruido Sinner tiene una chance tiene un timing aquí podría llegar a aprovecharlo el hecho de no conecta Nobody perdió el timing perdió la oportunidad de Chicho ahora está obligada a plantar la Spike el plante va a ser efectuado ya el controlador que la va a posicionar Chicho que ver que inventa ahora para sacar esta ronda es un dos para tres en el que se obligan a jugar en pareja y agresivo para tratar de buscar el duelo lo están haciendo hacia escalera holdean ambos jugadores muy inteligente tiene que estar aquí no los he visto cruzar así que se queda en el holdeo llega la apertura falló la bala ni ata ni captan no consigue sacar rabaca adelante se está incorporando ya Yetujey descienden ambos jugadores ataca tanto dentro del velo tenebroso pero más tenebroso va a ser el pi que se quiere marcar ahora en el turco está preparado el kanka se están quedando prácticamente sin tiempo nadie firma la primera te escapará Yetujey Chicho en el mano a mano se cambia rápidamente la posición le pone el graffiti vacila y te lo ha dicho se han quedado sin tiempo Yetujey encuentra pero no conecta va finalmente Chicho a ponerlo a 4k de rodillas 6 a 1 al marcador se impone y DG y además con otro 1v1 con otra ronda de destino ya son 2v1 que se dan para Edward Gaming y me encanta mencionar este tipo de cosas porque los 1v1 son situaciones 50-50 dentro de todo ahí era un poquito más para Edward Gaming por el tema del tiempo pero son muy close son super close es una jugada muy buena por parte de Chicho es una jugada muy buena de parte individual pero te cambia todo la economía y luego de la pausa táctica no nos fue tan bien ahora tenemos que jugar en una ronda económica el dominio del sitio por parte de China no se va a demorar y parece que FUT esta vez lo va a terminar cediendo porque está siendo contesteado nada más por un cable y aquí hay algo que está fallando no puede ser que estén perdiendo superiores constantemente FUT la última ronda ya no es el 1v1 es que previa al 1v1 estaban jugando en un 2 para 3 y no olvidemos era un 2 para 4 porque consiguen un kill justo antes de derrotar es flagrante pero FUT ahora mismo está concediendo todas las ventajas inclusive firmando el open kill se le escapa la ronda Mr. Follin preparado para situar el one way en una única dirección que se dirige este conjunto de IBG ahora quiere aterrizar al sol can can que se deslizó ante las pirras de Klaas perfecto para firmar la segunda baja el plante que lo va a garantizar también se asegura de que árbol está despejado como loco poseído que va a efectuar el plante y esta octava ronda que toma de nuevo color para IBG no nos sorprendería ver a un can can que simplemente pujea en esta ronda y que ese desaventaja pero para ahora la mantienen bastante bien sin buena eliminación buena baja el headshot conecta contra el can can que dije que era como de momentum o sea FUT el año pasado como que o ponía ocho rondas consecutivas o perdía ocho rondas consecutivas no había como un punto en medio y creo que MEA no sé V Vitality también le pasa lo mismo FUT Fanatic también ha tenido un poco de lo mismo creo que esos top equipos MEA les pasa mucho pero no sé tú me dirás tú me confirmas pero aquí son cinco rondas consecutivas de IBG cuesta mucho recuperarse pero a veces cuando agarran el momentum cuando agarran la confianza son capaces de ponerte una y otra y otra y otra y otra ronda y no paran ahora esto podría ser el punto de inicio lo que sí te puedo decir es que FUT y V Vitality también coinciden en algo más y es que tienen mucha facilidad para tener que jugar tres mapas en todas sus series muchas veces entran muy fríos en ese primer mapa ¿Tres mapas? Sí son mucho del 2-1 están subjitos a ese 2-1 sí bueno excepción del Stage 2 o pierden 2-0 o ganan 2-1 sí ok venemos ¿qué pasa en esta serie? Mr Falling si no se fuerte en la zona de Backside una defensa férrea con esa Odin es un 4 en contra de 2 Simón está muy tocado en ese punto de vida era muy difícil para hacer la jugada aquí Chichu tiene que hacer el trabajo el 90% del trabajo prácticamente le podían llegar a darle a Spike y plantar en otro lado y dejarle a Simón que haga un poco de estragos en el sitio de A pero parece no ser la situación por ahora va a poner el mato oscuro y ese Flick insano va por la segunda no lo consigue vaya sísmica conecta pero por ahora nada más hace tiempo la cámara es muy buena y Sined lo aprovecha va a poner el segundo punto para FUT va a ser el 2-6 del marcador y me corrijo no sé por qué mi cabeza ha cruzado Vitality y FUT FUT es o 2-0 o pierden 2-0 sí, sí, sí o ganan 2-0 o pierden 2-0 en el stage número 1 eran así y en el stage 2 están igual pero en el stage 2 o sea, en el stage 1 iban a ese tercer mapa pero en el stage 2 fue un blanco y negro o 2-0 sí, o pierden o 2-0-2 sí no hay otra acción sí y esto pinta mal sí, sí, sí sí, sí completamente y de hecho estaba revisando que en Champions 20-23 o sea, sí ganaban algunos matches perdían algunos otros pero también era ganaban 2-0 o perdían 2-0 es... hay que señalar que los equipos turcos por lo general esto ya no es solo de FUD o sea, FK en BBL FUD quizás es el que menos le suele afectar pero también ya no es una cuestión de rachas es como entran al partido pero si entran al partido ganando desde el principio te van a reventar te van a vasallar te van a ganar en un instante sí, sí pero como empiecen mal muy difícil para ir volver al partido si empiezan por detrás se les complica es verdad que FUD es un poco el equipo que rompe un poquito esa norma en lo general lo hemos visto en ese stage 1 con mucho 2-1 pero vamos a ver Zined abre la lata open kill sobre no body o sea, open kill a nadie y con ello vamos a ver este 5 para 4 ya segunda vez que lo hace Zined ya como que empieza a agarrar un poco más de han enfadado ese momentum que estabas mencionando y no me sorprendería ver unas 4-5 rondas consecutivas de FUD aquí y en adelante sobre todo si Zined va a estar encontrando esos anti-timings perfectos esta vez en contra de no body que ha sido clave pero al menos seguimos teniendo un iniciador por el otro lado que sigue teniendo bastante utilidad de hecho todo el mundo tiene de todo Edward Gaming no desarrolla demasiado con términos de dominio super agresivos Smovey está completamente solo en el sitio de Z buscando ese choque buscando la paridad numérica de alguna forma pero la defensa rápidamente llegan los refuerzos por parte de Atacap tan muy conscientes de que no les quieren dejar el sitio de Z que de hecho Edward Gaming llama a los 4 jugadores para allá el stun era una maravilla para habilitar la internada el cable de nuevo bien posicionado casi se lo comen van a intentar sacar este plante mientras se preparan para jugar al retake en este 5 para 4 retroceda meramente vemos ya como se incluye Atacatán en esta zona de Warfall mientras que desde el CT van a llegar 3 jugadores están esperando a Mr. Falling es el último en incorporarse a la jugada Atacatán ya dentro del velo tenebroso triple jugador que hará apertura para Baiteras y a su compañero quieren centrar atención sobre ellos prepara ya el stun cracks Tine viene limpiando ángulos hace la apertura Yetujey se lleva Cancan por delante el Yetujey quien firma la segunda 4 para 2 Simón que queda aguantando en el side Simón lo quiere pero en el pastel va a ser la tercera ronda para FUT 3 a 7 el marcador la primera tenemos la primera yo le dije a Ulises Ulises es muy ocurrente con los chistes el día de ayer con el imprimido bueno hizo está haciendo cositas yo le dije a Ulises que le iba a contar los chistes con los nombres así que ya lleva una y contamos pero sí al fin tienen la ventaja numérica al principio marcan la primera sangre y mantienen la ronda mantienen la ventaja numérica por el resto de la ronda que fue lo que veníamos mencionando que no les estaba saliendo que no lo estaban logrando y esta vez Sip al final se da esa retoma un post plant bastante tranquilo por el lado de ADG eso sí fue como plantamos la spike esperamos la respuesta de FUT y luego de eso FUT claramente con ese J2J consigue las dos eliminaciones abre todo el espacio y ya ya estoy empezando a ver esas dos ronditas consecutivas de FUT de aquí en adelante unas dos tres podría ser la situación pero ADG quiere marcar un poco el tope a las cosas y ahora sí pone la pausa táctica el que ha encontrado su espacio el que está marcando mucha diferencia ahora es Zined que sin la duda se enchichó está sacando muchas ventajas en este inicio de ronda son dos rondas consecutivas con Open Kill que consigue ser diferencial veremos a ver si consiguen mantener el ritmo instrucciones que también va a autologar Gais dedicar a estas dos últimas rondas antes del cambio de bando una una pausa muy apresurada también por parte de DJ ya son dos rondas consecutivas pero también hay un poco de miedo sobre todo porque nos empezamos a quedar cada vez más sin economía o sea está esta pero si perdemos esta y la siguiente entonces se puede llegar a complicar queremos marcar un poco el momentum aquí sobre todo teniendo en cuenta que marcamos cinco rondas consecutivas vamos a seguir manteniendo la ventaja si FUT consigue otras dos entonces es un 7 a 5 es como si la primera ventaja de Edward Gaming el primer dominio no hubiese servido de absolutamente nada Zined abarcar la primera baja en contra de Cancala pero no es muy buena Zined intentando jugar izquierda y derecha vamos a volver a somar vamos a volver a piquear pero Chicho también hace de lo propio tiene la operator el cracks está loco está demente está solo en esa esquina y está encerrada además la puerta está completamente cerrada pero cracks va a poner otra baja en la segunda también Smog está solo uno en contra de dos uno en contra de dos sí finalmente pensé que había acabado con la vida de K2J pero lo que hizo cracks no tiene ningún sentido marcan la tercera también vale empecemos por el inicio de ronda muy bien de nuevo el emérito vuelve a firmar la open kill desde la defensa se enchicha de nuevo y consiguen tradear dos kills a frente pero me explicas cómo puede ser que en los primeros 20 segundos de ronda haya transcurrido la ronda con los 5 jugadores de foot en la zona de A han rotado instantáneamente los 5 estaban ahí y el mayor protagonista cracks que una vez más antes en la serie con la serie desde la posición ahora con un operator vuelve a ser diferencial J2J cracks firmando la ronda vemos cómo se preparan de nuevo están haciendo la agresiva cuidado Mr. Falling está buscando método de escape aparición tenebrosa para escapar dentro del smoke pero cuidado porque ha dejado camino suelto para rotar hacia B para IDG chistoso porque en la ronda anterior cracks quería romper la puerta y no pude se quedó encerrado y fue como bueno me toca amasar aquí y lo hizo un rodante para entrar en el sitio de A y sale excelente porque Mr. Falling no puede hacer absolutamente nada tiene tampoco otras dos primeras eliminaciones de Can Can que marcan la diferencia y la defensa se queda muy apagada dentro de todo pero la defensa y la rotación llega muy rápido como tú mencionaste sigue siendo una ventaja numérica para DG A pesar de que la pausa táctica de IDG no tuvo el impacto instantáneo luego con esa última ronda al menos vieron marcar la diferencia en el 8 a 4 y además aprovechando el turno rodante o sea era clave era muy clave que DG aprovechara el timing ya desde el inicio porque se demoraban un poquito más se frisciaban si Foot era capaz de frenarlos en ese execute de Can Can entonces si iba a venir el turno rodante en contra DG se iba a quedar completamente encerrado luego de gastar un montón de utilidad para hacer el intento de entrar al site se iban a quedar frenados se iban a quedar quietos frisciados y Foot iba a mantener la ventaja en el site DG claramente perdiendo el impulso se hubiese podido salir de una manera diferente pero termina saliendo un 4 a 8 nosotros quedamos expectantes a ver cómo sigue el cambio de lados vamos a una pausa y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos amigos 24 segundos para arrancar con esta segunda mitad 8 a 4 el cambio de bando es el momento de ver qué tiene preparado Foot para el ataque 4 ronditas 4 ronditas nada más para el lado de Foot al igual que 4 chistes que lleva Blizz que me ha dicho y que bueno me di cuenta solamente de uno pero hay falencias yo voy a estar anotando todo esto en un Excel los que me di cuenta los que no esto va a ser un recopilatorio de final de Champions va a salir ese Excel de manera pública pero sí vamos a ver cómo se las ingenias Edward Gaming en la defensa parece ser que tienen algo preparado con esa micro es muy versátil puede ser agresivo esta es como la Genji ¿no? o sea como que puyeas luego los encierras puyan también en la zona principal de B es muy versátil sí parece que es como la Genji pero con la Clove no puedo creer si gana Clove ya no quiero que gane DJ porque ganaría Clove o sea verla es muy duro ¿no? o sea hay muy pocos equipos de hecho creo que no hay nadie realmente que le haya sacado provecho pero hay que ver si DJ me quiere cerrar la boca Flash le sacó mucho provecho a la Genji nueva gente ¡Live! en el pasado vamos a ver cómo queda aquí J2J y Can Can que acaba con él rápidamente 5 para 4 ventaja en América ha fallado la paranoia el mole de Atacatan que es clave se queda aguantando perfecto pero Can Can y Smoggy abren limpian no dejan Chanfe tiene llegas por la espalda puede llegar en el timing perfecto Mr. Falling distrayendo pone lo primero así que se queda lo solo la segunda sigue sin balas nadie va a permitir que lo muyen no body que remata va a ser la ronda de pistola segunda del partido 9-4 marcador para Edward Gemen ya me cayó bien Smoggy ya no le recrimino la Clove porque es de los míos es de mi barrio se le acaban los dos las balas y la primera reacción de Smoggy era como sacar a la faca y ya está o sea hay que agarrarse a las piñas pero una ronda muy soledad me gustó mucho la pistola por parte de Edward Gemen o sea iniciamos con la Genji si le queremos decir así y luego la retoma muy bien protocolizada eso existe no tengo idea pero bueno la retoma han salido muy bien el protocolo ¿no? sí pero protocolizada protocolizada no sé no sé suena raro sí sí suena raro definitivamente es primera vez que la uso te la doy por validad todo el mundo ha entendido acabo de crear una palabra quizás pero sí porque teníamos dos que iban más para la zona de ST tres por las espaldas presión por las espaldas siempre importante en este tipo de rondas y ahora FUT no va a pasar la economía se va a quedar con literalmente pura classic y con la utilidad se abre con una classic se come el stun y la paranoia Chicho no ve nada pero Kankang se queda protegiéndolo firma la primera cuidado porque la fantasma está en el suelo Smoggy Chicho en cobertura consigue Smoggy una doble Gigi que responde al classic que usa los pp a 74 puntos de vida pero no puede recuperar ni la spight ni la phantom duda de su espalda y esto le puede costar la ronda igual tendría miedo ya tuyeis muy bueno este tipo y pega harto y se nota lo que acaba de hacer con la classic esas dos eliminaciones no es suerte para nada tiene tiempo suficiente para recomponerse dentro de la ronda intentar buscar alguna heroica va por el lore definitiva pensé que no sé si va a ir por el lore por las espaldas o simplemente va a buscar sí no esa definitiva ya ya la situación está un poco complicada pero lo veo viable lo veo ganable para él no sé si lo veo más ganable que él mismo a estas alturas el smog es muy bueno de todas formas de smoggy y hacer la apertura aquí está muy complicada nobody super preparado ya para cubrir los dos ángulos al mismo tiempo los de ADG y hacer como esa apertura doble al final salva la ronda se descontrola un poquito pero no tardan en poner el doble listo smoggy está suscrito a los belly smogs a los smogs con barriga no me gusta me cae mal ah claro pero todos sus smogs dejan espacio para que te puedas abrir le puede salir caro por el momento no porque van ganando 10-4 ok pero si no fuese por los smogs de Chicho pipiribapiri está muy exigente Ulises el día de hoy siempre muy exigente pero smoggy va a 28 ¿qué queremos? buenos smogs o ganar buenos smogs no yo quiero ganar yo quiero que gane ah bueno es verdad vamos a ver aquí a Takabatan la paranoia en la agresiva Yetuji reacciona instantáneo doble prisión cibernética está encerrada ante la agresiva firma la primera se torna busca espacio pero smoggy se lo pipea a Takabatan que lo dice lo siento bomboncito yo me tengo que ir no hay forma de cubrirse rotación inmediata el plante se va a hacer efectivo en este site de C vienen una vez más los tres por las espaldas a Takabatan de todas formas está consciente está preparado y también Sineda al parecer si pujean la zona de CT parece que va a ser la situación van a pujear CT y cascada tienen que definirse por uno o el otro muy difícil separarse en estas instancias pero está fácil si a Takabatan gana ese choque de manera muy sencilla dentro de todo ahora los últimos tres quedan por las espaldas y esto se vuelve con unas posiciones invertidas para los dos equipos el planta de la spike ya se ha efectuado unos segundos atrás y el tiempo viene en contra por parte de ADG que empieza ya a atrasarse ahí a desentenderse de la situación tirarse para atrás sobre todo Chiche que cubre las espaldas y el resto los manda a jugar los manda en el frente los manda en esa frontera cracks consigue la baja y Smoggy también va a terminar cayendo no va a encontrar absolutamente nada Foot encuentra la victoria así es así es va a ser el 5 desde el marcador la fullback contra la pseudo bonus porque esa bonus tenía poco era prácticamente una fullback al frente otra vez más han vuelto a ejecutar esta maniobra ofensiva antes la han hecho BC ahora la han hecho BA intentan hacer siempre la gamba intentar encerrarte el movimiento empieza a ser bastante previsible quiero ver si hay adaptación por parte de puta esto si y si no se dan cuenta entonces ya tiene que llegar la pausa pero no tienen tanto margen de error para poner esa pausa táctica entonces si no se dan cuenta aquí en esta ronda van a tener que llamarles la atención porque se pondrían en un décimo punto los de ADG muy complicado los del fondo se me separan a ver a ver a ver los del fondo y atrás se me separan ¿quiénes son los desordenados de foot? ¡uy! los desordenados ahora mismo posiblemente serán Finet y Atacaptan Kankang se está portando muy mal no bueno Yetu Ye y Atacaptan si se puse en ese smoke no no va a ser así vemos aquí a Crax búsqueda de información cuidado porque Simón está al contacto Stun en mano holdea no es Stun perdón es la réplica va a utilizar este shock rápido para intentar evitar el avance le esfuerza retroceder por completo movimiento inteligente de Simón pero Mr. Falling se quedó holdeando y se llevó a Smoggy Smoggy sí que está travieso completamente lo bueno es que hay otro smoker así que Smoggy sí está un poco atado de brazos ya no va a poder hacer de las suyas la paranoia es muy buena de hecho creo que conecta con dos o tres jugadores así que los va a frenar una vez más Wood ha sido frenado en el site por una réplica aquí ha sido frenado en el site seca una paranoia pero ahora sí están obligados a pasar porque queda muy poco segundo Mr. Falling excelente eliminación marca la diferencia en un single contra de tres Chicho está esperándose a la jugada pero está muy complicado no va a poder evitar el plantado a la spike al parecer insisten en hacer este plant completamente abierto y expuesto ha sido efectuado es el momento de ver cómo quiere efectuar el retake y DG la cámara de detecta pero tiene telemérito aterriza Chicho con tremendo balón Simón y Nobody podrían plantearse guardar pero parece que eso no está en sus planes ahora mismo Nobody que no guarda nunca recuerdo decir esto en el Shanghai casteando contigo y Nobody que sigue para adelante 3K para Mr. Falling va a ser la sexta ronda para FUT 6 a 10 y Nobody lo tiene claro aquí nadie guarda ¿qué te habías recordado de Shanghai? recuerdo decirte he tenido déjà vu de decirte que Nobody no guarda nunca su norma es nadie guarda wow Nobody creo que Nobody guardaba en la ronda anterior ¿no? no sé eso es imposible Nobody guardando debe ser imaginación debe ser es como pensar que Smoky va a poner un buen smoke si pusiese un buen smoke se llamaría Smokey Iba a decir nadie guarda pero no tiene sentido porque ok no voy a explicarlo me explota la cabeza no, no si estaba bien dicho si lo he dicho yo hace un momento ah raro raro me estoy convirtiendo en Ulises te estoy transformando al lado oscuro 4K K K sí te falta el ¿sabes? no puedo decirlo ya ya no puedo eso sí que fue vienes con el 3K han enfadado el emérito vino este Champions Seúl reclamando su trono cracks que acaba con Smoky se quedan ya en ventaja numérica de 5 para 1 ya tenían ventaja armamentística previa y parece que vamos a ver aquí subir al marcador de FUT la séptima ronda el 7-10 al marcador sí FUT que empieza la ronda bastante lento teniendo en cuenta que al otro lado de un antieco súper separados también súper dispersos a lo largo del mapa y ya fue la propuesta correcta para esta ronda no se van a demorar en encontrar a No Party que claramente no va a guardar wow no guardó tenía razón tenía razón aquí la norma es nadie guarda impuesta por Nobody creo que es la hora creo que es el horario porque me acabo de partir me acaba de partir la pollita porque vi a Cine conseguí este kill o sea de verdad me dio mucha risa creo que es la hora ahora entiendo a Uri a Kevo a ti cuando enloquecemos definitivamente es la hora que te vuelve es que Uri y yo hemos casteado 3 de 4 partidos en el segundo slot entonces es normal en lo que hacemos además somos los menos acostumbrados porque tú y Kevo lleváis aquí meses nosotros llevamos días es un horario horrible igual no no es un horario horrible pero nosotros tenemos horario horrible más jet lag y además somos tontos bueno no sé si me viste muy contento que lo hayas dicho así pero Smoggy súper complicado súper comitido con este sí que de ese colosón el matículo está solo y Simón no lo va a poder ayudar realmente se queda súper tocado también Simón 36 puntos de vida Food va a aprovechar otra vez este pico agresivo Simón lo va a intentar Simón se está portando muy mal sí no sale muy bien la señora Hab le da toda la información que necesitaba Food para conseguir dos eliminaciones de manera muy rápida Simón se queda dos puntos de vida pero sigue siendo un 5 en contra de 3 sigue estando una ventaja muy suprema de Food por sobre ADG Kankank podría marcar un poco las cosas aquí podría dar vuelta la tortilla lo que sí está muy complicado hacer esta retoma con un Operator y es sobrecarga lo tiene ahora mismo complicado es verdad que la sobrecarga para el retiro podría ser una opción y ahí viene se prepara Heruiko saca los dedos mágicos se lleva 3 por delante es que responde nadie con uno está debilitado Klox Now Boris se resiste a esta jugada de ADG un décima ronda con un Kankank protagonista con esos dedos mágicos la sobrecarga que hizo su trabajo hizo lo que tenía que hacer un rodante que venía en contra pero le permite a Kankank conseguir la pre kill la primera eliminación pero luego consiguiendo la segunda ya era un montón o sea esa sobrecarga laburó dos bajas hacemos la retoma abrimos el espacio y además Sine está a 5 puntos de vida entonces ya desde ahí está muy complicado qué locura sacaron un 3 en contra de 5 y encima teniendo trueno rodante al otro lado y creo que gastaron la definitiva de J2J de todas formas buenas noticias aún así de que FUD tenga 3 ultis pero ese décimo punto duele demasiado por parte de DG y están tomándose muchas licencias agresivas esta ronda empezaba con complicaciones porque Smoggy que no tiene ningún tipo de vía de escape ha decidido que iba a jugar ultrame agresivo en Duna Montículo como lo quieras llamar y se ha quedado ahí en plan de me da igual si no me tiro la paranoia ya me quedo aquí están jugando mucho en Duna Montículo constantemente y FUD ha estado adecuándose a eso también está invirtiendo mucha utilidad en la zona de Montículo pero aún así sacan un 3b5 es otra cosa se ha colado ignora el duelo no le espera pero Checha firma 1 y 2 salió Mr. Falling con el ratatata para saquear al menos esta baja se complica y Pozo de la Víbora llega Mr. Falling rápido aparece en Tenebrocha quiere escapar de la zona no me lo puedo llegar a creer llega el pozo y ataca con la primera Smoggy rápido yo no morí ahora sí moriste a callar se queda en el ángulo la carta viene la presión y está colin perfecto para la primera Simón que consigue la kill pero es 3k para la TakaTan se queda en un 1-2 para 1 solo Kankan Operator en mano ya no tiene sobrecarga ya no hay movimientos eléctricos a manos del chino a ver qué puede inventar porque guardar el Operator sin lugar a dudas sería su mejor opción sí completamente la economía no está muy bien Simón 150 250 250 para Nobody 550 para Kankan si pierde este Operator para la próxima no hay más Operator no sé si lo vayan a buscar creo que Yetuyei lo escucha si definitivamente lo escucha TakaTan podría llegar a encerrarle las espaldas pero parece que van a ir los dos por el mismo camino no van a ir a buscarlo porque ya se termina yendo se termina escapando y eso lo saben esa información que les sirve para tener en cuenta en la siguiente ronda hay un Operator al otro lado que hay que lidiar en el resto de la ronda sobre todo porque es fútbol o sea consiguiendo este punto ya puede empezar a construir algo más en este mapa de Lotus o sea empieza a dejar a un EDG un poco más incómodo le esforzaron a gastar algunas definitivas también por parte de FUT pero vamos a la economía sí no o sea no estamos muy bien de economía hay dos con Clássic entonces esto le permite construir un poco más a FUT sí es una media compra van a tener el Operator guardado de Kankan más Vandal y Guardian que han apostado para esta ronda mientras que el resto pues les toca hacer economía que pensar en el futuro lo más importante para ellos el ciclo de definitivas ese Rolling Thunder inminente para ellos no tiene respuesta alguna delante porque ni el Tormenta de Cuchillas ni el Desde las Sombras se le puede llegar a comparar ronda lenta de FUT entienden que puede haber una eco al frente estándar absoluta saben que en todas las ecos en todas estas rondas han hecho gambas constantes sándwiches hamburguesas como lo quieras llamar en esta ocasión más calma en el lugar de IDG pero siguen muy insistentes con el sitio de Montículo con estos tres jugadores están enamorados de Duna sí 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 de Montículo completamente completamente pero esta vez parece ser que no viene la retoma por las espaldas oh no body consiguiendo esa baja es muy importante le puede llegar a conseguir el armamento en contra de Cine el pero Mr. Fallen aparece con la entrada y esa Odin le van a permitir hacer el plantado a la Spike cuatro en contra de tres la retoma que viene completamente por la zona de CT una pelita en manos de Kankang no está muy fácil Carambola que por ahora va a abrir un poco más las cosas el espacio pero FUT está muy atrasado o sea está haciendo mucho tiempo tiene dos flashes puede hacer mucho tiempo con esas dos flashes si consigue un kill podría llegar ese Rolling Thunder es un tres para cuatro cracks la primera se lo lleva por delante Simón encerrado se mete en el velo tenebroso movimiento de Bridge se queda sin munición va a utilizar la flash para hacer esta apertura la flash que la esquiva rápidamente Mr. Fallen responde rápido Simón con uno aparece la falla J2 J remata y ataca TAN que se llevó Smuddy por delante 9-11 al marcador recorta diferencias FUT dos rondas de distancia ahora clave que además FUT haya respondido de rápido una vez que entiende que al otro lado hay turno de rodante es como plantan la spike y rápidamente viene el call out de no juguemos dentro del side es muy peligroso jugar dentro del side tirámonos para atrás pero no se quedan dos en árbol no se quedan todo el mundo en árbol que eso también es algo importante porque si Kankang hubiese conseguido la información de los cuatro en árbol el turno de rodante hubiese llegado instantáneo y eso hubiese cambiado nuevamente las tornas se abren un poquito más dos en árbol dos en la zona de principal así que buena respuesta por parte de FUT a poner el noveno punto 9 a 11 y llamen a emergencias Simón que es una ronda esta vez o sea la sigue manteniendo en la ronda anterior eso lo sabe FUT así que no sorprendería de haber implantado a la spike que luego vuelvan a jugar para la zona de un amortículo o pushen una vez más y viene por las espaldas los mismos tres uy 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 ye tú ye lo sabe uno para tres evita el electro rebote se come la paranoia Mr. Falling consigue una se torran rápidamente para la puerta ha llegado el rolling thunder le están comiendo por completo el Takatan que consigue Smoggy perdón consigue la kill sobre el Takatan quedan en un 2 para 4 difícil Mr. Falling y Zinett inventando aparición tenebrosa cambio de ángulo Zinett tiene que jugar agresivo se mete dentro del velo tenebroso justo dentro de la spike localiza lo primero no se está la bala está localizado le vienen comiendo por todas partes está rodeado pivota en una baldosa tiene que no ser pero Mr. Falling crema la primera se queda solo el emérito va a ser Simón si si Simón va a ser la duodécima ronda para EDG que se sitúa con tres puntos de mapa como visitante pero es eso es el punto de mapa para Egor Gaming en el mapa de Lotus a una ronda de cerrar este primer mapa una siempre continuamente les está saliendo eso de jugar la retoma con tres por las espaldas y tú lo mencionaste a ver si se dan cuenta no hay mucho margen de error creo que solamente hemos visto una pausa táctica por parte de Foot y debería llegar en cualquier momento creo que les queda una disponible pero sí lo están haciendo una y otra y otra y otra vez entonces obviamente tiene que llegar pensé que iba a llegar el momento en que ADG iba a poner ese décimo punto pero igual Foot estaba respondiendo bien dentro de todo pero ya no se dieron cuenta está costando está costando efectivamente está costando quizás se están dando cuenta o sea vemos que a veces Zined se pone por las espaldas para intentar contestar esperar esa rotación pero toda la utilidad que utiliza ADG para limpiar a ese jugador que está por las espaldas entiende la importancia que tiene que limpiar ese jugador paranoia que le llegaba el electro rebote a veces la splash incluso de ese bridge o sea ADG invierte lo que tiene que invertir y deja ahí para el site lo que tiene que dejar para el site así que muy bien por parte de ADG pero esta vez es pausa de ADG es pausa de ok definitivamente me sorprende teniendo en cuenta que Foot tenía una disponible bueno ha llegado el timeout pero también lo va a aprovechar porque yo creo que hay una exigencia clara para el conjunto de Foot y es que se tienen que percatar ya de que todo el rato le llegan por la espalda están obligados me refiero a pusharse T cuando tú haces el plante tú ya estás plantando de una forma en la que vayas a poder defenderlo desde varias posiciones entonces si tú juegas para Tuna para Main de C o juegas para Main de A y te está presionando la espalda tienen las de perder si comes CT si comes Waterfall si refuerzas esa presión mamma mía como ha llegado el emérito uno por uno se han llevado a Smoggy Chicho acaba con cracks y otra vez más les quieren hacer un sandwich la clave pasa por J2J va a abrir la puerta giratoria les mete la presión se tienen que girar llega la paranoia firma la primera la segunda era todo lo que necesitaban era justo lo que les estaba pidiendo guys a estas alturas siento yo con esa estaba de manera incisiva hace esto hace esto casi que como no se dan cuenta abre la puerta de B ya no vas a poder hacer el dominio de C ya no vas a poder estar tan libre con ese dominio de C y venir por las espaldas tienes una continua presión que te pueden abrir la puerta mirando para atrás para adelante es súper y como súper difícil si la bala tiene la ventaja numérica pero esto se puede llegar a acabar aquí de todas formas dos en contra de uno uno en contra de uno no te lo creería Noobody está siendo capaz de hacer este clutch y encima del anochecer pega en contra de Mr. Pauling que se queda a 67 y empieza a recuperar cada vez más saca la Classic tiene el planta de la Spike justo posicionado para él pero aún así Noobody con la Classic Noobody con las tres eliminaciones cierra la ronda defusa la Spike y eso le permite la primera victoria de la serie para Edward Gale que absoluta barbaridad de ronda esto no lo hace nadie ha tirado el apresar en el ángulo corto por ello sabía que estaba unos cerca tira el tormento espotea consigue la kill con ello el ocaso taggea mata y se queda en un duelo en el que le ha dado igual estaba a unos 80 puntos de vida Mr. Pauling ha ido con la Classic y de un botón derecho lo ha matado hasta el azar también estuvo de su lado y le permitió sonreír es el 1 a 0 como visitante en el mapa elección de FUT anota EDG paso al frente y vamos a ver que para porque EDG podría llevarse a FUT por delante Sí ahora está la posibilidad en el tintero vamos a ver cómo sigue esta serie nosotros vamos a una pausa y ahora ¡Gracias!